Hola, ¿qué tal? Vamos a trabajar con el cierre del proyecto. Tienes el 25 al 29 de mayo para realizar lo siguiente. Me vas a describir todo lo sucedido antes, durante y después del manicure que se le realizó a la clienta. Y vas a describir todos los detalles. Para finalizar, ¿qué le recomendarías a la clienta para que solicite nuevamente los servicios de belleza? Para realizar lo anterior, tendrás que tener en cuenta los siguientes caracteres. Mínimo dos cuartillas, o sea 24 renglones. En hoja blanca de máquina a mano. Ojo, si tu letra es muy grande, entonces realiza mínimo cuatro cuartillas. Cada hoja tendrá que tener un margen de 2.5 centímetros. Para finalizar tu proyecto al entregarlo, deberá tener una cortada con los siguientes datos. Título del proyecto, materia, profesora, alumno, grado y grupo, fecha de inicio y entrega. El material que vas a utilizar serán hojas de máquina blancas, plumones, colores, lapiceros, y apóyate de dibujos o recortes. Usa tu creatividad porque eso te va a ayudar bastante en tu calificación. Al entregar tu proyecto, por favor, que sea engrapado y todo hecho a mano. El cuestionario tendrá un valor de tres puntos. El dibujo y resumen, también tres puntos. La descripción final, cuatro puntos. La fecha de entrega de tu proyecto será el primero de junio del 2020. Sería todo por el video de hoy y nos vemos muy pronto. Suerte. Gracias. 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 Gracias.